Cuatro meses de prisión y sanción administrativa dictó el Tribunal Superior de Justicia en contra de Francisco N., quien reconoció su responsabilidad por la muerte del perro callejero Stitch en Chilpancingo a un año de los hechos cuando el canino se metió al establecimiento de pan y se robó un bolillo, lo que provocó la furia del propietario. Hoy el abogado, José Saúl Gante Carvallido, dio a conocer la sentencia que dictara un juez a Francisco N. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales celebraron la aplicación de la sentencia en contra de esta persona y reconocieron que con eso se fija el precedente para realizar denuncias en contra de aquellos que lesionan o maltratan a los animales. RTG Noticias, Felipe Zurita.